Fue una noche loca la de ayer Ella me enloqueció, con el primer tequila ya me enamoró Pasamos una noche de amor, de ternura, pasión y locura Mi amor, ¿qué pasó? Me enamoré de ella, ella me cautiva con su cara bella Y con un besito llego a las estrellas Me enamoré de ella, me enamoré de ella Haciendo otra vez una más con las estrellas Qué lindo fue recharnos en la luna ayer Me enamoré de ella Y fue una noche loca la de ayer Fue una noche loca la de ayer Y la besé, y la besé, y la besé Una noche loca la de ayer Ella baila como una loca Mientras yo me sirvo otra copa Noche loca la de ayer Pasa a bordo Que yo me siento como loco Su cintura fue mi antojo Ella a mí me dio placer Pasa a bordo Y es que estos muchachos juegan de local Vengan por aquí Claro No, por aquí Qué bueno tenerlos a Jonathan Yo le fijo Acabo Esta es la casa de ustedes Ustedes lo saben muchachos Que no importa cuántas Cuántas marcas tengas de pasaporte Ni cuántas maletas tengan que cargar Siempre que vienen a Medellín Esta es la casa de pasaporto Felices de poder venir hoy viernes Estábamos de estreno Promocionando nuestra canción Noche En el taller Sí, es importante Nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Jamás Están estrenando además canción Con Noche loca Sí, llevaba más o menos Dos meses la canción apenas Muy felices con el resultado Que está teniendo esta canción En este momento De un fenómeno viral Esta canción Y muy felices Porque reinventa el sonido De pasaporto Es una canción pegajosa Movida Ustedes han pasado por todo O sea, han tenido desde el huascapop Pues El huascapop Qué chévere El huascapop El huascapop Hasta, bueno Tuvieron un reggaetón Que la última vez que nos vimos Estaban lanzando como algo Mucho más urbano Y esta Noche loca Que tiene un sonido Sí, universal Pero así súper chévere ¿Cierto? Sí, es algo increíble Bueno, pues acá Saludando a las tres Gracias Yo soy Belgao Y pues, de verdad Noche loca Nos revoluciona Nos reinventa el sonido Nos pone en otro contexto Nacional e internacional Y pues hace que de verdad La gente ya esté bailando más Con pasaporto Y el video es chévere Sí, fue una locura Es una noche loca Literal Sí, donde lo grabaron Acá a Medellín Usted siempre Es muy bonito De pasaporto Porque no importa El éxito que tengan Nacional e internacional Ustedes cuando tienen Que grabar Se vienen para la casa Es que acá hay gente Que trabaja súper bien Bueno, hemos hecho Otros videos afuera Pero esto lo teníamos Que hacer acá ¿Quién lo hizo? Una empresa que se llama Cat Green Que son de Cali Y teníamos muchas ganas De trabajar con estos manes Y nos hicieron la propuesta De hacer este video Y de verdad que el resultado Ha sido muy chévere Ya vamos llegando casi A los dos millones de visitas ¿Quién hizo la elección Del casting? Pues a ver La verdad fue por redes sociales Tuvimos la oportunidad De contar con influencers Youtubers Modelos Y pues los invitamos Por redes sociales Aquí en Mina Kamura Esta mamacita Que es mi novia Realmente en el video Porque la vida real Es novia de otra Ah, no, tú estás Y yo le conozco Por ahí Pero ella ya lo sabe Y bueno, pues ahí Están viendo el video De verdad Bacano porque tenemos La oportunidad de estar Siendo protagonista Antagonista En este video De pronto nos salimos Un poco más de los esquemas Queríamos ser más sexys Mostrar una faceta Donde Noche Loca Es que realmente Noche despelucarse Literalmente ¿Quién no ha tenido Una Noche Loca? ¿Quién no ha tenido Una Noche Loca? Sí, cómete bueno Una de esas así Sí o no Bueno chicos Ustedes han tenido Yo creo que Yo la verdad muy santa Yo soy muy santa Muy sana Muy sana Yo quiero tener Una Noche Loca contigo Tú y la mitad De los colombianos Total Bueno ya Cambiamos de tema radical ¿Viste? Gracias Déjenme en el rojo En la boca Bueno ¿Qué estás hablando Que ustedes tienen una ventaja Chicos? Y es que hay muchos artistas Que digamos que no tienen El poder de escribir O sea que es algo Que se los dificulta Y normalmente buscan A personas Para que les entreguen Esas producciones Las canciones ya listas Pero ustedes Si es que se toman El trabajo de sentarse Escribir Componer Realizar música ¿Pasó lo mismo En este trabajo De discográfico? Mira que es muy bonito Esta historia de Noche Loca Porque veníamos trabajando En el estudio de grabación El año pasado Y antes de que saliera Noche Loca Pues ya teníamos Cuatro canciones más Y nace esta canción El 23 de diciembre En Noche Loca También algo increíble Y pues ya de tantas canciones Que habían realmente Jonathan y yo Estábamos un poco locos Porque no podemos hacer El sencillo Y pues sí Estamos muy juiciosos Componiendo Produciéndole a otros artistas Estamos compriéndole A Jonales Castaño A Gali Galeano A las hijas de Gali A Pipe Bueno A Darío Gómez Con Te Pido Perdón Todavía más tesos O sea Para ellos y para los demás ¿Cómo hacen? Y pues Noche Loca Nace y llegó Pues creo que La necesitábamos Porque Es una canción Que de verdad La necesitamos Para la discoteca Para enamorar Seguir diciendo Bueno Pasa Bordo Está en otro contexto Evolucionaron los chicos De Pasa Bordo Algo ya mucho mejor Crecieron ¿Qué les pasó? La vez pasada ¿Tuvieron un accidente? ¿Sí o no? ¿Cómo fue ese negocio Que salieron en la red? No, no Por eso fue muy exagerado ¿Los exageraron? Fue muy exagerado No, íbamos bajando En el aeropuerto pues Y había Lo más que veníamos dormidos Muy trasnochados De un show Que tuvimos la noche anterior Ajá Y veníamos bajando Pues en el taxi Y se atravesó una moto Que se resbaló En un aceite Y volvió el taxi En el que no todos íbamos Nada O sea volvió Literal nada Pero a ustedes no les pasó nada Gracias a Dios no Solo se le rompió la camiseta Solo se me rompió la camiseta Yo soy buenísimo Para remendar Remendar de mamá Con un poco metido ahí ¿Cómo era? Cierto, no, mentira El look de Pasa Bordo También es algo Que ha sido como Muy característico de ustedes Ustedes son unos chicos Muy jóvenes Son muy frescos en su imagen Les eligen las pintas Pero además han crecido Con Pasa Bordo La metamorfosis de nosotros Es muy pesa Cuando usábamos el smokey Las cargaderas Ah sí, obvio O sea Es increíble Porque se han vuelto más jóvenes Ajá, sí, sí O sea, ha sido al revés Acá es Benjamin Boston Benjamin Boston Ya soy un culicagado ¿Cómo es la disciplina Que tienen que hacer Para poder decir Listo, esta es la imagen Que queremos para Pasa Bordo Este es el camino Que queremos llevar Esta es la música Que vamos a hacer Porque es que no solamente Es lo que se vea Ni lo que se canta Es todo el producto Que se tiene que mostrar detrás ¿Quién lo define? Hay muchas cosas Que la gente No sabe Y no se da cuenta Y bueno Detrás de nosotros Hay un montón de gente Yo particularmente Yo particularmente soy demasiado Empeliculado con la moda Soy un poco obsesivo Sí, siempre te ha gustado Sí, me encanta eso Y siempre estoy viendo tendencias Que es lo que viene Para dónde va Y tratamos de que Pasa Bordo Sea Siempre suene actual O sea Me parece muy aburrido Cuando no suena igual a lo mismo O sea Esto me hace llevar nueve años Y suena igualito O sea Qué pereza eso Ah, sacaron algo nuevo Pasa Bordo No me había dado cuenta Que era nuevo Porque suena exactamente igual Sí, exacto Nosotros obviamente Mantenemos la esencia De nosotros Que es la misma Pero siempre reinventándonos Con las tendencias Eso es muy importante Bueno, esta noche Lo que es el sencillo Que ustedes en este momento Están lanzando Que además me parece maravilloso Pero yo creo que también Sirven las redes sociales Hoy por hoy Para los artistas Son 70 O sea, uno dice Pues obvio Las giras son muy importantes Visitar las ciudades Los medios Pero, o sea Las redes permiten Que uno esté En todo momento Y en cada lugar Sin llegar a ninguno de ellos ¿No? Sí, es algo importante Que uno ya evolucione Y pues realmente No le toca evolucionar Y ustedes tienen Cantidades de seguidores Además Bueno, nos hemos vuelto Fanáticos A esta nueva tendencia A las redes sociales Desde que comenzó Pasa Bordo Ahora tenemos Una cuenta de Facebook Con más de 1.500.000 personas La tuya es Gabo Pasa Bordo ¿Cierto? Y Yolata Pasa Bordo Sí No, la mía es Freddy Freddy No, Yolata Pasa Bordo Pues esto Ha hecho No me vas a poner a dudar Porque yo te sigo Y le doy like a todos Vamos a hacer Más bien vos y yo Ah, qué cosa tan horrible Muchachos Cuando regresemos Seguiremos hablando Del éxito de Pasa Bordo Hablaremos un poquito Del éxito que tienen Estos chicos en Perú Que es una locura No se pueden imaginar Es alucinante Es alucinante Lo que han hecho Te gusta Muchachos Le damos acá Las vestiduras Y cantaremos Con Pasa Bordo Cuando regresemos Le daremos un apetito Acá estamos hablando Un poquito Como de la vida De todo Con Pasa Bordo Tantas cosas Que contar Y vamos a seguir Con música también Pero les habíamos prometido A nuestros televidentes Que íbamos a hacer concurso Con sus fotos Así que De todos los otros No De ustedes también Que nos manden ustedes A ver ¿Qué hacemos carito? Que lo muevan Y que ellos nos digan Pare y así ganan Dele, dele, dele Van a mover ahí Y ustedes cuando digan Pare Esta miopía me está matando Dele, dele, dele Eso déjelo ahí Tingo, 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 tango Ahí Casi no se ponen de acuerdo Pues Ay, ve Mira ¿Cómo se llama La ganadora de hoy? Es un ganador Julián Esteban Marín Julián Esteban Marín Y su perrito Ganan entonces Hoy en las tres Gracias Bueno, ¿qué viene papás A bordo? Bueno, muy bendecidos Con tanto trabajo Y afortunados No, el afortunado Falto eso Falto eso Muy bendecidos Y afortunados Faltó la piscina Y el bronceador No, muy bendecidos Con todo lo que nos está pasando Mucho trabajo Gracias a Dios Viene nuestro tercer disco Terminando este año Ahorita pues Nos vamos a Centroamérica De regreso Estuvimos comenzando este año Ahora regresamos a hacer conciertos Nicaragua, El Salvador Costa Rica Guatemala Nos está yendo súper bien Se viene la colección De nuestra marca de ropa Que la pueden seguir en Arroba PSV Ah, no jodas ¿En serio? Sí Nosotros hemos sido Muy emprendedores Como buen paisa Y conciertos acá en Colombia también Sí, acá Bueno, vamos a estar en la feria de Tuluá El próximo fin de semana Al próximo puente La gente de Tuluá Al Valle del Cauca Allá estaremos el próximo fin de semana Tocando Así que prepárense Lo que nadie sabe O muy pocas personas saben Es que este jovencito Tiene un hijo Que ya está casi de su tamaño Tomás Yo parezco el hijo de él Le gusta la música Tampoco chica ni es Tampoco No No, qué exagerado Ajá No, mi hijo está muy grande Ya es una maravilla Tiene siete años Ocho años, perdón Ocho Le gusta la música Le encanta Está en clase de batería O sea que tenemos Pasador 2 para rato Sí, sí, está bien Muy pronto lo van a ver En redes sociales En mi programa en YouTube Van a ver a mi hijo Por ahí actuando Buenísimo Y Gabo, hijo todavía no No me salgas con esas sorpresas No, yo sí tengo una hija ¿Sí, de cuánto? De hecho tiene seis años ya No, porque nunca me habías contado Ah, porque tú eres más amigo De Jonathan Es que Jonathan No, pero tú y yo podemos Ser a boca No, por favor Tenemos sus hijos De seis años Venga, dedícame entonces La próxima canción Muchachos Los invitamos al escenario De las tres, gracias Sobre todo Yo también te quiero Noche loca En arroba pasa bordo En Twitter e Instagram Pasa bordo Peso oficial en Facebook Y YouTube Para que vean ahí el video Y pues sigan ahí Gaby, ahora me muestras a Celeste Claro que sí Listo, un día una bestia Eso es Devuélveme la vida Vamos a echarle a esto Eso, con ganas Vamos con despechito de fin de semana Para que ustedes tengan un lindo puente Cuídense mucho Gracias a Pasa Bordo por acompañarnos Se acabó Ay, pero este fin de semana Volví, digo Muy peligroso Juiciositos Y bueno, nos vemos el martes Si no van a estar juiciosos Invitan ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué le pasó a tu corazón? Que no piensa más en mí Que yo no entiendo ¿Fue mi error? ¿O es que hay alguien Tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca le filmé Y en la cama te intrigué Tantas noches de placer Devuélveme la vida Por favor Que yo me estoy muriendo Por tu amor Devuélveme la dicha Que perdí El día en que te fuiste Tú de mí Te fuiste tú de aquí ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué razón tú te has mandado? Y me has dejado aquí llorar Ay, ya me he vivido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Aunque no creo que eso sea Que le paso a tu corazón, que no piensa mas en mi Yo no entiendo fue mi error, o es que hay alguien atrás de ti Que le paso a tu corazón, si yo nunca le fui bien Y en la cama te entregué, tantas noches de placer Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tu de mi Te fuiste tu de aquí No nos hagan sufrir No nos hagan sufrir